Buenos días a todos. Hoy vamos a tocar el tema de las lesiones difusas del hígado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la cirrosis hepática, el hígado graso difuso o la esteatosis, la oclusión venosa portal conocida como budchiari, la hemocromatosis y un poco de la hipertensión portal. Como de costumbre, vamos a comenzar con la anatomía, ¿verdad? Repasando un poco, vemos que el hígado es un órgano que está situado en el cuadrante superior derecho del abdomen y en su cara anterior, pues vemos cómo se divide en un glóbulo derecho y glóbulo izquierdo. Asimismo, en su pará inferior o posterior, vemos, encontramos, mejor dicho, la vesícula, la vena cava, la vena porta, su arteria, ¿verdad? Asimismo, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Este, desde el punto de vista funcional se viven tres lóbulos, ¿verdad? Que ya los conocemos, el derecho, izquierdo y el caudado, pero según la anatomía de CUNAU, esta no sirve para dividir el hígado en ocho segmentos, ¿verdad? Que permite localizar mejor las lesiones y es importante porque cada segmento tiene su propio aporte sanguíneo y drenaje, por lo que el cirujano puede ir a resecar un segmento específico sin afectar el aporte vascular del resto de los órganos, perdón, del resto de los segmentos. Aquí les traigo esta imagen un poco más representativa de los segmentos hepáticos, ¿verdad? Que ya los conocemos, ¿verdad? El lóbulo caudado, que está ahí posterior, que sería el 1, el 4, el 2 y el 3, que serían del lóbulo izquierdo, el 5 y el 6, que serían los inferiores del lóbulo derecho, siendo el 6 y el 7 posteriores, y el 8 y el 5 anteriores. Y aquí esta imagen que es la que ya estamos todos más familiarizados, que es la que tenemos en los ultrasonidos, ¿verdad? Bueno, la cirrosis hepática es una enfermedad en la que aquí lo que ocurre es una fibrosis y una conversión de la arquitectura anormal en nódulos anormales. Existen tres mecanismos patológicos por los cuales sucede esto. Está la muerte celular, la fibrosis y la regeneración. Existen nódulos, puede ser micronodular, que es cuando estos son de 0.1 a 1 centímetro y están más asociados al consumo de alcohol. En cambio, cuando son macronodulares, estos van a medir de 1 hasta 5 centímetros y están más asociados a la hepatitis vírica crónica. Otras de las causas de cirrosis, entre otras, están la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Wilson, la colangitis esclerosante y la hemocromatosis. Solo un 60% de los pacientes con cirrosis van a tener signos y síntomas de hepatopatía. Estos van a comenzar con hepatomegalia, ictericia y asitis. A estos pacientes es necesario realizarles tamizajes cada seis meses para la prevención del calcinoma hepatocelular. Ecográficamente vamos a tener diferentes características. Va a haber una redistribución de volumen, que ya la vamos a explicar un poco más adelante. Va a tener una ecoestructura grosera y heterogénea. Una superficie nodular puede tener nódulos regenerativos, que estos representan hepatocitos regenerativos, son redondeados y tienen una arquitectura similar a la del hígado normal. También pueden ser displásicos, que son ya nódulos adenomatosos y se consideran premalignos. Cuando miden más de un centímetro, estos ya van a requerir una biopsia. También van a tener signos de hipertensión portal, que va a estar caracterizado por la citis, esplenomegalia y las varices. Entonces, en cuanto a la redistribución de volumen, en las fases iniciales lo que vamos a observar es que va a haber un aumento de tamaño, principalmente del lóbulo hepático derecho, ¿verdad? Va a haber una hepatomegalia. En las fases terminales hay una disminución del tamaño con una conversión, conservación, mejor dicho, del lóbulo caudado. Por eso es que la relación del lóbulo caudado y del lóbulo hepático derecho, cuando es mayor de 0.65, tiene una muy alta especificidad para cirrosis hepática, casi del 100%. Entonces, ¿cómo hacemos la medición para sacar la relación del lóbulo caudado y del lóbulo hepático derecho? Lo que vamos a hacer es obtener un corte axial inmediatamente por debajo de la difurcación de la vena porta principal, ¿verdad? Y vamos a trazar una línea parasagital a través del borde lateral derecho de la vena porta, ¿verdad? Y una segunda línea parasagital trazada a través del borde lateral izquierdo del lóbulo caudado. Luego, una tercera línea ortogonal a las líneas 1 y 2 que tenemos aquí representadas, y a medio camino entre la vena porta y la vena cava inferior extendida hacia el borde derecho, hasta el borde derecho del hígado, ¿verdad? Entonces, la medición del lóbulo derecho va a ir desde el borde hepático derecho hasta la primera línea que trazamos, y la medida del lóbulo caudado la vamos a tomar desde la línea 1 hasta la línea 2. Esto lo dividimos, ¿verdad? Para sacar la relación entre estos lóbulos, y cuando da menor de 0.6 significa que está normal, pero esto no excluye que exista cirrosis hepática. Cuando es de 0.6 a 0.65, pues está en el límite, y arriba de 0.65 ya es un 96% de probabilidad de ser un hígado cirrótico, y cuando está arriba de 0.73 ya es hasta un 99% de probabilidad de ser cirrótico. Entonces, aquí podemos observar ya en imágenes de ecografía transabdominal con transductor convexo en escala de grises, un hígado con una ecoestructura grosera, ¿verdad? Múltiples nódulos hiperecogénicos que representan los nódulos displásicos. Los nódulos regenerativos generalmente son hipoecogénicos, como se pueden observar acá, y tienen una ecogenicidad más parecida a la del hígado normal. En la tercera imagen podemos observar ya los bordes hepáticos que ya se ven más lobulados e irregulares. Aquí podemos observar un lóbulo caudado gigante en comparación con el lóbulo hepático izquierdo. Y en esta imagen vemos que el lóbulo hepático derecho se observa pequeño en comparación con el lóbulo hepático izquierdo, que está separado por la fisura interlobar. Aquí vemos el hígado que se observa disminuido de tamaño, que nos indica que está en una etapa terminal. Vemos que también tiene una superficie no doblar o irregular. Hay asitis que esta nos permite, cuando existe la asitis nos permite observar con mayor detalle o mejor detalle los bordes hepáticos. Y bueno, el hígado se observa pequeño, es disminuido de tamaño. En cuanto al hígado graso, esto es un trastorno reversible del metabolismo y su causa más frecuente es la obesidad. Aunque también puede estar relacionado con el consumo de alcohol, diabetes, el uso de corticoesteroides, el embarazo y algunos fármacos. Puede ser difusa o focal. En este caso nos vamos a centrar en las difusas. Puede ser de tres categorías, ¿verdad? Leve, moderado o grave. Cuando es leve, ecográficamente lo vamos a observar como un aumento difuso mínimo de la autogenicidad y no hay pérdida de la visualización de los vasos intrepáticos ni el diafragma. Cuando es moderado, pues vamos a ver un aumento difuso moderado de la ecogenicidad hepática y si va a haber una ligera pérdida de los vasos intrepáticos y el diafragma, vamos a ver que los bordes o las paredes, mejor dicho, de los vasos van a estar atenuadas. En cambio, cuando es grave, hay un aumento acentuado de la ecogenicidad, hay una mala penetración de la porción posterior del hígado y una mala visualización o ninguna visualización de los vasos hepáticos y el diafragma. En estos ejemplos podemos observar, ¿verdad? Un aumento difuso leve de la ecogenicidad, pero que aún se logran observar el diafragma y algunos vasos intrepáticos. Vemos que afecta el lóbulo hepático derecho y el izquierdo. En esta ya vemos, en la imagen E, podemos observar que las paredes de los vasos se ven atenuadas por la mala penetración del sonido y asimismo un aumento difuso de la ecogenicidad hepática moderada. En la imagen F, vemos una ausencia focal de grasa que simula una masa hipoecogénica, ¿verdad? Por eso es importante saber la diferencia. En la imagen D, aquí lo que vemos que ya es un aumento muy acentuado de la ecogenicidad hepática, vemos que está muy atenuada la visualización del diafragma y que no se ven prácticamente los vasos intrahepáticos. Entonces esto nos indica que es una esteatosis grave. Las características ecográficas del cambio de grasa focal, esta puede mostrar un cambio rápido con el tiempo, tanto en aspecto como en resolución. Esta no va a influir en el trayecto ni en el calibre venoso regional. No produce anomalías en el contorno, ¿verdad? Hay zonas preferidas de ausencia focal de grasa que va a ser anterior a la adena aporta en el hilo hepático. Esta también es una zona preferida, al contrario, para la infiltración grasa. Otra de las zonas preferidas de ausencia está la fosa de la vesícula biliar y los bordes del hígado. Generalmente van a ser infiltraciones grasas con bordes geográficos, ¿verdad? Como límites en forma de mapa. Aquí podemos ver áreas de respeto graso, ¿verdad? Se ve que el lóbulo caudado está respetado en el, estamos viendo aquí el lóbulo hepático izquierdo y vemos que se ve aumentado su ecogenicidad, pero que el lóbulo caudado se ve respetado. Esto porque este drena directamente a la avena cava y no es irrigado por la avena aporta. Aquí podemos observar ausencia de grasa prácticamente en todo el lóbulo hepático izquierdo y que está delimitado por la avena hepática media. De la hipotensión portal, pues existen tres tipos de causas, ¿verdad? Pueden ser prehepáticas, cuando son obstructivas, por compresión extrínseca o intrínseca, aumento de flujo, por causas traumáticas, congénitas o adquiridas. Puede tener causas hepáticas, como la cirrosis, que es la más frecuente, aunque también puede estar afectada por las infecciones, ¿verdad? Puede tener causas post-hepásticas, que puede ser obstructiva en el caso de la enfermedad de Butchieri, ¿verdad? Que es la oclusión de la avena suprapática y la hipertensión retrograda. En cuanto a sus características ecográficas, lo que vamos a ver es esplenomegalia, asitis, colaterales portosistémicas, aumento del calibre de la avena aporta mayor de 1.3 centímetros. También donde vamos a observar las várices, van a ser en las siguientes localizaciones, más frecuentemente, ¿verdad? En la avena gastroesofágica, que es una avena importante porque puede provocar hemorragias mortales. La avena paraumbilical, que discurre en el ligamento falciforme y conecta la avena aporta izquierda con las venas epigástricas sistémicas. La avena plenorrenal y gastrorenal, que se ven como venas tortuosas en el hilio renal izquierdo, que representan las venas colaterales entre el vaso, el riñón y el estómago. Las venas intestinal o retroperitoneal y las venas hemorroidal, sería la avena rectal superior, mejor dicho, que es enastomosa con la avena rectal media e inferior. Aquí vemos una imagen de múltiples várices en la zona de distribución de la avena coronaria, ¿verdad? Y vemos la imagen de las arterias tortuosas y mal definidas con alteración de su flujo al aplicar el Doppler-Colot. Por eso vemos que, como por lo mismo que están tortuosas, el flujo va en ambas direcciones o en varias direcciones. Igual, aquí vemos las mismas características, las venas tortuosas con el flujo alterado, pero ya en el hilio esplénico. Esto nos indica que son várices por la hipertensión portal. En la hipertensión portal, cuando aplicamos el ultrasonido Doppler, vamos a ver que hay un aumento menor del 20% del diámetro de la avena porta durante la inspiración, y esto sugiere que hay hipertensión portal, y esto tiene una sensibilidad del 85% y especificidad hasta el 100%. La velocidad normal de la avena porta va entre 15 a 18, bueno, algunas literaturas hasta 40 centímetros por segundo, ¿verdad? A medida que avanza la hipertensión portal, el flujo se vuelve bifásico hasta invertirse, lo que significa que se vuelve hepatófugo en lugar de hepatópetro. Ok, en cuanto a la hemocromatosis, esto es un trastorno por sobrecarga de hierro. Vamos a ver, bueno, lo que ocurre es un aumento progresivo en las reservas corporales de hierro, y hay un depósito de hierro en algunos órganos, generalmente o principalmente en el hígado, y esto puede resultar en una disfunción orgánica. Puede ser primaria cuando son trastornos genéticos o secundaria por anemia crónica, que estos pacientes lo desarrollan secundario a que reciben múltiples transfusiones. En cuanto a los datos clínicos, pues estos pacientes van a tener una piel hiperpigmentada, o piel que se le conoce también como la piel de bronce, y hepatomegalia, estos dos síntomas principalmente. Pueden tener también artralgias, está relacionado con diabetes e insuficiencia cardíaca o arritmias. Y lo que vamos a observar, pues, asimismo una hepatomegalia y esplenomegalia, con un discreto aumento de la cogenicidad hepática, pero no van a haber nódulos visibles ni otras masas tumorales. Idealmente en estos pacientes se debe realizar una resonancia magnética por las propiedades magnéticas del hierro, que nos permite detectar e incluso cuantificar el depósito, el hierro que está depositado en el órgano. Y hablando de la oclusión venos hepática de la enfermedad de Butchiari, existen tres causas, la transformación cavernosa de la vena porta, la trombosis aguda y la trombosis maligna, ¿verdad? La principal, pues, es la transformación cavernosa de la vena porta, que aquí lo que ocurre es que hay una trombosis de larga evolución que cuando ya comienza a resolverse, se van disolviendo nada más ciertas porciones de esta trombosis y lo que le da un aspecto cavernoso a la vena porta. Vamos a ver dilatación de las venas paracoleocianas y epicoleocianas generalmente secundario a la trombosis portal. Vemos que hay numerosos vasos con forma de gusano, por así decirlo, por la trombosis de larga duración. Y, asimismo, como les había mencionado antes, el flujo alterado, ¿verdad? Como están tortuosas y dilatadas, pues, se ve en varias direcciones. En cuanto al síndrome de Butchieri, pues, es una enfermedad rara, ¿verdad? En la que hay oclusión de las venas hepáticas con o sin oclusión de la vena cava inferior. Las causas, pues, pueden ser por estados hipercoagulables, como la policitemia rubra, leucemia crónica, traumas, extensión tumoral de carcinoma hepatocelular, carcinomas renales, membranas obstructivas y el embarazo. El cuadro clásico, pues, una mujer que toma anticonceptivos orales combinados, asitis aguda, dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia y el plenomegalia. Ecográficamente, vamos a ver que existe asitis, que casi siempre va a estar presente, va a haber hepatomegalia y un aspecto buloso del hígado y va a haber un respeto del lóbulo caudado. Hay alteraciones de la ecogenesidad hepática también. Entonces, aquí podemos observar un lóbulo caudado que se observa grande y buloso, de aspecto buloso. Y en esta imagen, pues, vemos la vena hepática derecha, que no tiene flujo y no se observa comunicación con la vena cava y se observa con ecos internos. Aquí vemos el signo del cordón, ¿verdad? Por oclusión, no se visualiza la vena hepática derecha, tiene un aspecto anormal de las venas hepáticas media y hepática izquierda. Y la vena hepática derecha se visualiza como un cordón trombótico. En este caso, pues, solo se logra visualizar la vena hepática media como un cordón trombótico debido, valga la redundancia, a la trombosis, ¿verdad? Aquí observamos múltiples colaterales de las venas intrepáticas anormales que se observan tortuosas y dilatadas. Esto ocurre a manera de compensación por el cuerpo de manera sistémica para mantener la vitalidad del hígado. Entonces, se ven los vasos marcados y engrosados de forma varicosa para compensar este aporte. En este caso, pues, no se visualiza la vena hepática derecha ni el tronco común para la vena hepática media e izquierda. Esto condiciona la inversión del flujo de la vena hepática izquierda. Si vemos aquí, vemos que la vena hepática izquierda y media tienen flujos en diferente dirección cada una cuando deberían de estar hacia la misma dirección. Y, pues, esta era la clase que tenía para hoy. Esta es la bibliografía consultada y no sé si tienen algún comentario. Hola, buen día. ¿Qué es la palabra, Luis? Bueno, solamente dos comentarios con la clase de Curi de algunas cosas que mencionó. La primera es recordar la irrigación del lóbulo caudado. Recordemos que el lóbulo caudado va a estar irrigado por la arteria hepática y por tres ramas de la porta. por la principal y luego la rama izquierda va a irrigar también el lóbulo caudado y la rama derecha también va a dar una rama para el lóbulo caudado, lo cual va a imposible o va a condicionar a que sea el segmento hepático que menos afectación tenga ante una enfermedad hepática. Llámese cirrosis, hepatopatía, por esteatosis o también como las otras que usted también mencionó. Entonces, este va a ser el lóbulo que generalmente se va a mantener funcional y se va a hipertrofiar y va a tener todas estas modificaciones de las cuales usted ya habló en la clase debido a esa característica que tiene la irrigación. Va a ser uno de los segmentos que menos se va a afectar por enfermedades difusas del hígado. Y otra de las cosas cuando habló de la vena porta, de las modificaciones que tiene la vena porta con la respiración, entonces eso hay que tenerlo claro tanto ahorita en las enfermedades hepáticas difusas como también cuando estamos haciendo valoración de aquellos pacientes con dengue para ver si requieren o mejor dicho, si la terapia de líquidos va a ser útil en ese tipo de pacientes. Entonces, no sé qué tan claro tengan con respecto al cálculo de la comprensibilidad que puede tener o la modificación que puede tener estos pacientes con la respiración. Usted habló que debía de ser, a ver si me recuerda, menos del 20% o más del 20%. ¿Curie? Más del 20%. Exacto. Entonces, cuando se modifica más del 20%, o sea, si casi no se modifica la vena porta con la respiración, significa que hay bastante volumen a nivel sistémico. Entonces, eso va a evitar de que se modifique con la respiración e incluso teniendo en cuenta la gran presión intratorácica que tenemos, ¿verdad? por el edema, perdón, sí, por el derrame pleural que puede tener el paciente. Entonces, estos pacientes que tienen una modificación menor del 20% o incluso, bueno, la literatura ya para reposición de líquidos que dice menor del 12%, entonces, en este tipo de pacientes la restitución de líquidos no va a ser útil. Realmente, debe de haber una comprensibilidad mayor al 20%, o sea, que se tiene que modificar ese diámetro. Tiene que verse ondulante, tiene que verse que se reduce y que se amplía. Entonces, si se reduce y se amplía y ustedes sacan la relación y esa relación va mayor del 20%, entonces, significa que en este tipo de pacientes, pues, la mecánica de restitución de líquidos sí puede funcionar. Entonces, eso básicamente con eso lo quería aportar a dos cosas. para que lo tengamos presente siempre. Gracias, doctor. Buenos días. Yo quiero aportar sobre la ecografía de la vena porta y, bueno, encuentro el comentario de Luis también que la vena que nos funciona mucho para ver la variabilidad es la vena cava inferior y en cuanto a la hipertensión por Taro, justo, bueno, lo estábamos viendo con Puri, ¿verdad? Con una paciente de UCI que le solicitaron un ultrasonido dupler por hipertensión portal y definir bien los parámetros que debemos de utilizar, que es el diámetro de la vena porta, así como bien mencionó Puri, mayor de 1.3 centímetros, el diámetro de la vena esplénica y mesentérica menor que sea mayor de un centímetro, esos son criterios que van a decir que hay una hipertensión portal, que también haya una ausencia de los cambios en el diámetro espleno portal durante la inspiración profunda, también debemos de usar el doppler espectral, no solamente el doppler color ni estalga de grises, en el doppler espectral debemos ver que las velocidades máximas son menor de 12 centímetros por segundo, lo habitual, lo normal, como dijo Puri, son de 20 a 40, también puede haber una inversión del flujo, ya no es un flujo hepatópeto, sino que hepatófo, o sea que vamos a ver dos colores con el doppler color, además de las colaterales portosistémicas, como en la vena coronaria, las venas parombilicales, que van a estar dilatadas, también la esplenomegala, que bien sabemos que es mayor de 13 centímetros, y es una esplenomegala masiva si es mayor de 18, y pues hay asociados como la asitis o el derrame pleural, únicamente para tener en cuenta en caso de estos pacientes con cirrosis hepática, ¿verdad? Y felicidades, Curi, muy buena clase. Gracias, y a todos. Muy bonita su clase, Curi, es importante en todos estos parámetros que hablaron ahorita, la evaluación consecutiva del hígado, hay equipos de ultrasonido con protocolos específicos para evaluación de cirrosis, sobre todo cuando estamos hablando de la famosa esteatosis hepática. Muchas veces vamos a ver alteración en la ecogenesidad hepática, ¿verdad? como incremento en su coloración, ¿verdad? En escala de grises, pero eso no significa esteatosis hepática, significa, como su texto lo dice, incremento a la congenicidad hepática, que puede estar asociado a un montón de causas, y que es importante en el momento de la descripción que nosotros no estamos diciendo que esto es una estreptosis hepática, sino que es un incremento en la congenicidad causada por X o Y razón. El clínico debe tener la información suficiente como para poder clasificarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el manejo del día a día clasificar a un paciente con esteatosis hepática y ponerle grados significa que un paciente candidato a cirrosis. y no necesariamente es así. Por eso es que hay programas y protocolos específicos para determinar la posibilidad de una cirrosis en los pacientes. La medición del aporte es fundamental, la distribución de fluidos es fundamental, pero se necesita tener un contexto clínico para nosotros poder orientar sobre todo a este médico de cuáles pueden ser las posibilidades. nosotros lo importante es la descripción anatómica del riñón, sus bordes, si su conjunción es homogénea, es heterogénea, si hay borramiento o no de la cúpula, si hay borramiento de las vías biliares, etc. Es una descripción. Las conclusiones las podemos dar si tenemos un contexto clínico pues podemos orientarnos hacia eso, pero es importante determinar que el diagnóstico de una patología hepática es un conjunto de información ultrasonográfica, clínica y laboratorial que nos verán el diagnóstico más acertado. Por lo demás lo felicito que es un tema todavía mucho más amplio pero usted lo resumió en algunos puntos que son los más frecuentes a ver. Si no hay más aportaciones algo quiero agregar algo con respecto a lo que dijo doctor y sí evidentemente es cierto que es que todas estas patologías se manifiestan bueno mayormente como un aumento de la ecogenicidad y un aumento de la ecogenicidad pues no siempre va a corresponder a este atosis como tal y les quiero contar la experiencia porque ya tenemos las definiciones verdad que usted ya nos mencionó de RUMA que sobre la estiatosis hepática leve, moderada y severa de acuerdo a los hallazgos de imagen que vamos a observar entonces en la estiatosis severa por ejemplo ellos mencionan de que no hay una adecuada visualización del diafragma y igual de los vasos la visualización de los vasos bueno pues resulta de que en una ocasión bueno o sea porque es parte de la definición verdad y es bueno que nosotros pues lo tengamos presente y lo sepamos pero a veces los otros servicios no entienden ese apartado entonces ellos cuando ustedes les escriben de que no tenemos una correcta visualización del diafragma o de la parte posterior del hígado de los segmentos posteriores entonces ya vienen ellos y tendrá algo allá tendrá algo que no están viendo por ultrasonido entonces va y le mandan la tomografía entonces realmente la tomografía debería tener indicaciones porque no a un paciente con estiatosis severa le vamos a mandar a hacer una tomografía sino que solamente si logramos identificar otro tipo de hallazgo o alguna o una lesión focal a nivel del hígado entonces ahí sí ya debería ser adecuadamente caracterizada por tomografía independientemente de que tenga así como características bien peculiares diga ah no este es un hemangioma por ultrasonido pero aún así con ese tipo de lesiones en una conferencia que tuvimos con el doctor Aguali él nos dijo de que cualquier tipo de lesión que nosotros identifiquemos a nivel hepático se le tiene que hacer un complemento de lesión focal por tomografía pero no realmente por estiatosis hepática entonces porque casi todas se van a manifestar así un aumento de la ecogenicidad también por tomografía va a tener lo mismo generalmente va a haber un aumento de la densidad hepática o del valor de atenuación o una disminución del valor de atenuación entonces son cosas que deben de ser integradas por clínica y debemos de tener cuidado con los datos que nosotros le damos al clínico en la descripción yo en lo personal y no sé si los demás compañeros lo hacen de escribirle siempre eso de que no hay una visualización del diafragma o de los segmentos posteriores y todo eso no sé si lo hacen yo generalmente solo pongo un aumento difuso y ahí ya lo clasifico como leve moderado y severo de la ecogenicidad y de acuerdo a eso a veces incluso hasta tengo miedo de escribirle este atosis hepática porque no necesariamente un paciente que tenga un aumento de la ecogenicidad y sobre todo en aquellos pacientes que están delgados en un paciente obeso ya diría ok puede que sí esté relacionado pero en un paciente delgado otro tipo de paciente no necesariamente va a ser una va a ser esta atosis hepática sino que es necesario que se complemente con otros estudios así como dijo el doctor bueno gracias Luis si no hay más aporte y comentarios entonces concluyamos con la clase del día gracias doctor gracias doctor feliz día tengo alguna pregunta gracias a todos